Fue en la secundaria, yo practicaba un deporte pero me lesioné y en ese momento había una guitarra en la casa porque mi papá era músico independiente también y me comencé a crear la guitarra por Pro Hobby y ahí fue naciendo el gusto por la música. Gracias por ver el video. 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 Yo soy Raúl Martínez, soy de Monterrey, tengo alrededor de unos 7 meses en la banda. Gracias por ver el video. Yo soy Karina Galicia, soy cantante y compositora de la banda y pues desde que se creó estoy aquí. Yo soy Carlos, soy trompetista, tengo 22 años. Yo estoy en la banda como desde hace dos meses más o menos. Yo soy José Carlos, soy saxofonista, tengo 22 años y estoy en la banda desde hace unos 9 meses. Yo soy Abraham Rendón, soy Abraham Rendón, soy guitarra, soy de Chiapas, tengo 21 años y en la banda llevo como unos 5 meses más o menos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entonces, allá la escena musical se divide como en música clásica y también música de cantautores, ¿no? Trova. Llego a Jalapa, me encuentro así con toda una gama inmensa de música y de fusión, que es lo que ahorita hay. Veo, veo que hay mucho. Y pues, o sea, simplemente yo ya empezaba a componer, escribir letras con una línea un poco más acústica. Así es como empecé aquí en Jalapa. Pero después de influenciarme con mucha gente o de mucha gente y entrar a la escuela de música y conocerlos a todos ellos en diferente tiempo, me di cuenta que también podíamos hacer más con ella, ¿no? Y creo todavía que se puede hacer todavía aún más con la música que estamos haciendo. Con un poco de jazz y también funk y groove. Y queremos seguir experimentando cada vez más a fondo. Gracias. 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 La formación realmente desde el inicio no fue planeada, ¿no? O sea, no se pensó esta música va a ser así, este grupo así, sino que simplemente, como digo, la música fue exigiendo, todos escuchamos muchas cosas, muchísimas cosas, desde lo mexicano, son jarocho, pues toda la onda también de cumbias o ese tipo de cosas, hasta funk, groove, rock, generalmente uno toca lo que escucha, ¿no? Gracias. 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 Cuando alzas tu rostro, gritas tu nombre, reafirmas Esta es mi voz En este plano inverso donde nada es Como lo ves andar del lado inverso es La vea de lucidez cuando no tienes miedo a ser feliz Cuando no es una utopía la pequeña transgresión Que te hace sentir viva guitar solo guitar solo Dejando atrás estatutos más que absurdos sobre lo que hay que creer Buscando más adentro lo que hay en tu mente Cuando empiezas a ver la realidad Cuando no es una utopía la pequeña transgresión Cuando miras de frente y lo sientes en la piel Cuando vibra tu cuerpo y lo sientes en la piel Yo no tenía ni idea de cómo manejar un software Cuando empecé ni siquiera sabía que existía algo profesional en el tema Fui siendo autodidacta a través de internet, de revistas Me gusta un poco de todo y trato de fusionarlo No soy como muy clavado en escuchar solamente una cosa Es como por temporadas, quizás algunas veces escucho mucho jazz, algunas veces escucho mucho blues Todo el tiempo estoy escuchando rock Pero también todo el tiempo estoy escuchando grupos nuevos Al principio no tenía ni idea de cómo hacerlo Porque no tenía ni siquiera los aparatos para poder hacer una grabación de calidad Por lo menos bien hecha Pero creo que eso fue un buen paso Hacerlo de esa manera Y darme cuenta de que con muchas limitantes también podía hacerlo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! ya con metales con la alineación que ustedes ven a lo mejor distintas personas pero de repente ¿y cómo se llaman? el nombre ha llevado Karina Galicia pero, ajá, y la banda en grupo, ¿cómo se llaman? y muchos empezaron a aventar ideas yo vi de ideas así, de no, pues nos llevamos así y de repente yo dije, no, pues The Sound Machine y entonces como que fue instantáneo eso está chido, está chévere y ya, sí, Karina Galicia Le empezamos a agarrar como el amor al nombre y de que bueno, o sea, sí somos como una máquina del sonido y hay que hacerlo, ¿no? guitar solo ¡Gracias! No, no es lo que ves, no es lo que hay Esa carcasa que te piden más No la derriba ni el viento Dentro, en el centro Hay una luz que va creciendo Que va derritiendo Y aún resistes controlar Conteniendo el aliento Que ningún suspiro vulnerable Se te escape en el momento Resumiendo tus heridas Evitando tropezar La carcasa sin perder El contacto interno queda atrás Te llenas de complejidad No hay memoria, no tienes historia Con la voz de otros taladrándote Distraen tu mente para no poder Mirar con ojos propios Pero sabes que está ahí Paladrando tus ideas Tratando de derretir La carcasa y poder vivir Que años se despedida Que no ser más Taliza lo que vemos Que no sea Marcele Que no ser más La carcasa y poder vivir Para espacio derritiéndose, tus ideas confrontándolo y escuchando ya tu propia voz transformando, liberándote. ¡Gracias! Para espacio derritiéndose, tus ideas confrontándolo y escuchando ya tu propia voz transformando, liberándote. Para espacio derritiéndose, tus ideas confrontándolo y escuchando ya tu propia voz transformando, liberándote. ¡Gracias! El disco ya ha llegado a otros países a través del internet y a través de medios de comunicación. El disco ya se vende en otros países también. He podido llegar a hacer una gira que ya lleva dos años con este disco. Es mi tercer disco, Light Road. Ha habido muchos momentos en los que ya he querido parar. He querido entrar en otro proyecto, en otro disco quizás. Simplemente tomar unas vacaciones, pero el disco se sigue moviendo. Hemos seguido teniendo buena aceptación, entonces yo creo que simplemente hay que dejar fluir. Me fijo mucho en cada disco, es que a donde llegue no terminará en el mismo lugar. Simplemente ver que algo hayamos avanzado y estar aquí es un gran avance. Pergadarte Me fijo mucho en cada disco. Me fijo mucho en job wollte. Me fijo mucho en cada disco. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.